Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, como bien estáis viendo en pantalla Tenemos la presentación, tenemos el trailer de un nuevo evento que viene a R6 el día de mañana 4 de mayo Que como bien podéis ver en esta imagen se llama Apocalipsis Si, fue el evento que se filtró hace unas semanas, incluso ya hace un mes Que comentamos en el canal y que por fin acabamos teniendo en el juego el día 4 de mayo Como digo, a día de hoy no se puede jugar al evento, pero sí que es cierto que podemos ver un trailer Que es lo que vamos a ver a continuación, que es con lo que lo ha presentado Ubisoft para el día de mañana Así que como digo chavales, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Y ahora sí que sí, empieza la guerra Pues ha estado por aquí chavales, preparados y listos para ver este trailer de este evento Apocalipsis Pues desde aquí, de verdad, gracias Ubisoft por pasarnos este trailer antes de que ellos mismos lo publicasen Y el key art que ellos mismos han utilizado para anunciar este evento De verdad que se agradece muchísimo, muchas gracias desde aquí, se agradece mucho como digo Y otra cosa que quería comentar, me he puesto bastante, bastante pequeño Para no tapar nada del trailer y poder verlo bastante, bastante fresco y bien Lógicamente no hace falta decirte que mañana día 4 de mayo cuando salga el evento Tendréis vídeo jugando mi primera partida en el nuevo evento Y también tendréis un directo de mínimo 2 horas jugando este evento Apocalipsis Así que amigos y amigas, no me entretengo más Y vamos a darle al play, lecho Madre dios, que ganas tengo de ver el trailer, por dios Un minuto de frescor Vamos allá, lecho Venga, va, de una Bonito, empieza ya A ver, espérate, espérate, espérate que me pongo cachondo Espérate, dale para atrás Dale para atrás y tranquilo, va Vamos allá Voy a intentarme quedar callado todo el trailer, vale Y comentar lo poco que sigue Hace mucho la humanidad destruyó nuestro planeta Uy, eso presenta Emploramos la tierra en busca de la salvación Qué guapo está el vídeo La encontramos Vida entre la muerte La guerra es la única respuesta Toma, Apocalipsis, joven, déselo bien claro Somos todo lo que queda Lucharemos para protegerla Para dominarla Hermosa, delicada Potencia, una fuente de energía Para nuestra, para nuestra gente Wow Arena y voluntad Sangre y huesos Por ahora Somos el último Bastión de la esperanza Son la última Bastión ¿No? ¡Kerencio, toma! ¡No, tío! ¡Aaah! El maravilloso que juega mañana Del 4 al 18 de mayo ¡Dios! Joder Que lo vamos a tener unas dos semanas o así No Vale, ahora me voy a quedar callado Todo el tráiler ¿Vale? Porque yo he intentado Porque sabía A ver, me he visto el vídeo Me he visto el tráiler Antes de grabar el vídeo Para saber más o menos Como iba Entonces he visto Que comentaban por encima Los operadores Que de hecho El que grita Es maestro Y el que habla así bajo El que es mujer La que habla normal Creo que es Valkiria Creo, ¿eh? O no Maestro Twitch Puede ser Porque claro Es defensor y atacante Se están enfrentando los dos Básicamente esto es la salvación Esto que está aquí en el medio Es la salvación Y lógicamente Hay que enfrentarse Entre los atacantes Y defensores Para ver Quién se la queda Amigos y amigas No os miento Si estoy un poquito Estitado La verdad Ahora Me voy a callar ¿Vale? Me voy a callar Lo siento mucho por si He leído mal o lo que sea Me sudo la polla Pero ahora me voy a callar Vamos a ver el tráiler entero Yo voy a gozarlo bien Porque estaba atento A lo que se decía Y ya está Vale, vamos allá Lo ponemos de nuevo Empieza de una sin Vamos, sin ningún tipo de pudor Me encanta, chaval Me encanta Vamos allá Seguimos El hecho ¿Vale? Qué guapo, ¿eh? El tráiler súper guapo, ¿eh? Un evento de tiempo limitado Qué guapo está el vídeo, ¿eh? ¡Tú para allá! A pegarte todo de hostias Qué guapo Qué guapo están los días, tío ¡Dios! Las skins del evento, chavales ¡Dios! Mira el smoke Es la que más mola ¡Guau! ¡Dios! Qué guapo Mira el lugar Tomás por culo Qué guapo el maestro, ¿eh? Mira, mira, mira Mira la skin de la melusa Qué guapa ¡Dios! ¡Joder! Qué guapo, tío Cómo mola, tío Cómo mola Vale Vamos a verlo de nuevo Porque básicamente Este tráiler Enseñan todo Enseñan Pues dicen todo ¿Eh? Cuando va a empezar Cuando va a terminar Y enseña por el tema De las skins Que nosotros ya enseñamos En su día Porque se filtraron Desde aquí como digo Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Darle las gracias a Ubi Una auténtica locura Siempre he dicho Que los trailers Los vídeos de Ubisoft Con todo esto Me parecen Una auténtica locura Y deberían De hacerlo siempre Porque es que Es una maravilla Quiero decir Es una auténtica locura Vale Vamos a verlo De principio a fin Parándolo, ¿vale? Antes no quería parar Porque básicamente Es la primera vez Que relacionamos Pero ahora Lo vamos a parar Y vamos a ver Todo lo nuevo Que contiene este evento Porque vemos Skills de armas Uniformes enteros De operadores Y por supuesto Vemos lo más importante Que es La mierda esa Con la que vamos A salvar la tierra No sé qué pollas Guapísimo Vale Vemos ahí La skin esta de maestro Mola que flipas, ¿eh? ¿Verdad? Mola mucho, ¿eh? Vale Vamos allá Mapa De territorio remoto Remasterizado Reworkado Solo para el evento Vamos allá Mira Mira, ahí vemos La skin de Twitch De espaldas Me mola La skin de Twitch Mola mucho, ¿eh? Tipo la capucha Esta ahora vamos A ver de frente Mola que te cagas La verdad A mí me gusta mucho, ¿eh? Vale, vamos allá Ah, porque la hay El evento dura Unas dos semanas O así, creo Mira, ahí vemos Ahí vemos A la Valkyria La skin de cabeza De Valkyria Aquí vemos El uniforme De Fuzzi De Greenlock Vale Está guapo El uniforme de Valkyria Me gusta Es ese el ojito ¿Habéis visto? Mira Y este es el camuflaje Que vamos a tener Para el evento Para Melusi Los camuflajes Son distintos ¿Vale? A ver Son del mismo rollo Pero son distintos Para cada arma Y el de Melusi Me mola mucho, ¿eh? Está muy guapo Es así verde Como es robinado Me gusta, tío Los camuflajes Me gustan de este evento, ¿eh? Ya lo vimos en su día Buah, eh Las máscaras Son impresionantes, ¿eh? La máscara de cabeza La skin de cabeza De Fuzzi Está súper chula, ¿eh? Te lo digo Mira, mira, mira El uniforme Dios La esta de cabeza De Maverick Este es Maverick Mola que flipas, loco Mira, con unos pinchos En la cabeza y todo Wow Qué locura Qué locura Qué guapo Aquí vemos la skin de Smoke Que a mí Es la que más me gusta La verdad Este personaje Le queda bien todo Sinceramente Le queda bien todo Vale Lo he echado para atrás Bueno, mi puta madre Es lo que hay Es que la he montado Así que en 30 segundos Lo vamos a ver Lo vamos a ver Vale Vamos a ver Bien Está muy guapa Las skins, ¿eh? Mola que flipas ¿Vale? Qué guapa la skin de Maverick Aquí vemos la skin de Smoke La vemos mejor ahora Mira, mira, mira Madre de Dios Tú La skin de cabeza De todo este evento En todos los personajes Mola que flipas, ¿eh? Mola que flipas, tío Qué guapa, tío Mira Y mira cómo llevan Mira cómo llevan Atento Mira cómo le sale Tanto a los defensores Como a atacantes Cuando llevan La salvación esa La mierda esa verde Mirar cómo le sale Joder Se ve bastante, ¿eh? Se ve bastante, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos, ¿eh? Porque se ve bastante Es una cosa Mira, mira, mira La lleva aquí En la... Sí, en el costado Básicamente La tiene como sujetada Tal, no sé qué Y claro Para llevársela Los atacantes Supongo Que tendrán que matar A la Melusi Creo yo Vaya, de todas formas Meñá lo probaremos en directo Y en el vídeo Pero Creo que hay que matar A la Melusi Para que los atacantes Se puedan llevar La salvación, ¿no? Qué guapa la skin de Twitch Está súper chula La verdad La skin de Maestro Me parece sacada La skin de cabeza De todos los personajes De este evento Es sacada Literalmente Es una cresta Es una cresta de colorines Loco Nunca lo hemos tenido Eso, tío Qué guapa Eh, 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 eh Esa skin de cabeza ¿De quién es? Esta mola Que flipas Mola Que flipas Mira la skin De la Melusi, tío Dios Lleva como morado ¿No? Qué guapo, tío Cómo mola Lleva como morado Mira Mira, mira Uy, esta es la del Fuce Es, eh, esta Gua, qué guapa, tío Qué cojones Este skin de la cabeza Es la del Fuce Que me acuerdo yo Que la vimos en su guía Qué guapada de evento, tío Dios Qué guapada Joder El hype Qué ha hecho Ubisoft Todo lo que ha hecho Ubisoft Guapada, la verdad Dejadme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Sacada Por parte de Ubisoft Con este trailer Con el KeyArt Con todo Una auténtica barbaridad Muchas gracias de nuevo a Ubi Por pasarnos todo esto antes De la salida De, de Bueno, del anuncio, ¿no? El evento La verdad que se agradece muchísimo Sobre todo porque puedo preparar Las cosas una hora antes Dos, tres horas antes Así que la verdad Que se agradece muchísimo Gente Os amo mucho Muchas gracias por el apoyo Dejadme abajo en los comentarios Qué os parece el evento Si pensáis que va a ser un buen evento O no Va a ser un evento normal Yo creo que va a estar Muy, pero que muy top Mañana Lo tendréis en el canal Mi primera partida Y mañana tendréis, por supuesto Eh, bueno El directo jugando En este nuevo evento Yo me despido Un placer como siempre Y nos vemos En el directo hoy Que lo más seguro es que haga Nos vemos, gente Chao